¿Qué es lo que tal mundo de los estudios? Bienvenidos a su canal Android Studio chicos, gracias por estar aquí Un día más en el canal y En el día de hoy les traigo unos geniales juegos 5 asombrosos juegos que deben Probar en sus teléfonos con Android, realmente Están muy geniales, pasados de buenos chicos Sé que les van a gustar, no olviden regalarle un like Por allá abajo al video, compartirlo con todos sus amigos Para que mucha gente pueda tener todo este contenido Recuerden mi nombre es Cristian Rojas, esto es Android Studio y vamos con el video Boom, 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 boom Boom Chicos, de verdad no olviden suscribirse al canal y Darle like para más contenido, gracias por estar aquí Bueno chicos, así es como les dije En el inicio del video, vengo a traerles esos Geniales juegos que verdaderamente tienen que probarlos Porque están muy geniales Si ya los han jugado, pues nada, sé que a ustedes Les han gustado y hay que recomendarlos Por allá abajo, así que pasemos con el Primero, se llama Nova Legacy Chicos, este juego tan solo Pesa unas 24 Megas, realmente es Muy buen juego, desarrollado por Game Love Todos ya conocemos al clásico Nova, pero este Nova Legacy está verdaderamente Muy, muy brutal Y aquí estamos chicos De Odiza para mirar a tu alrededor Vemos que las gráficas son bastante, bastante buenas Vamos a entrar por acá, por esta puerta Joder Y nos vamos a adentrar de lo que es Este juego De verdad hermoso Mierda De violencia Guerra Espacial Que es muy bueno Como ustedes están viendo Los gráficos son excelentes Para el peso que tiene Recargar Pero vamos a pasar por acá Y vamos a adentrarnos en un mundo Como les digo Espacial de Mierda Mierda De lo que es el Nova Legacy Para que nosotros Podamos disfrutar de este título Como nunca Así que pues recuerden chicos Descárguenlo En la parte de abajo Van a encontrar todos los links Para que puedan tener este Brutal juego Ahí lancé una granada Joder BAM El siguiente juego chicos Se llama Bed Blade Battle Si Es un juego Donde Sony Que es el que tenemos acá El guerrero Nos va a mostrar Que se debe hacer Para sostener La historia de un guerrero En mucha sangre chicos Juegos que realmente Permiten al usuario Entretenerse Porque son batallas Definitivamente Ahí estamos leyendo Toca para acabar Con el enemigo Vamos a mirar Que pasa cuando el otro Lo atacamos Ahí está Lo hemos acabado Y realmente es un juego Bastante bueno Este juego pesa Más o menos Unas 130 megas Aproximadamente Pero sé que les van A garantizar Mucho Y muy buenas tardes De diversión Miren que gráficos De verdad Se acerca una leda Toca dos veces Una leda Vamos a mirar Ahí está Contador Para que podamos disfrutar De este genial juego Y pues nada Recuerden En nuestros teléfonos Con Android El mejor contenido Para los mismos El siguiente juego Me ha parecido Muy bacano Se llama Transformers Y seguimos En esta esencia De los juegos De batallas Realmente este juego Me pareció Muy genial Porque nos permite Recordar Esas batallas Épicas Incluso se llama Transformers Ahí está Vamos a mirar Cabam Chicos acá estamos En Transformers Combatientes Ustedes lo están viendo Está muy genial De verdad Los gráficos están optimizados Y adicional Que como les digo En el título Son juegos Super livianos O sea No les van a ocupar Más de 150 megas Cada juego Por lo general Este tiene juego Oh mierda Ataque especial Ataque especial No 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 Bien Vamos Bam De un peso aproximado De 60 megas O sea Es muy livianito Para sus terminales Con Android Sé que les va a gustar Porque tiene un juego Este juego En general O en particular Tiene muy buenas gráficas Y una muy buena alternativa Para disfrutar De un buen juego De batallas Así que descarguenlos chicos Y el último juego Power Rangers Chicos Sé que A muchísimos En nuestra infancia Vimos No sé Power Rangers Storm Power Rangers Fuerza Salvaje Incluso Coloquen allá Ya en los comentarios Sus tres Power Rangers Favoritos Es decir Por ejemplo Los míos son Obviamente los clásicos También estaba Power Rangers Como les digo Fuerza Salvaje Ninja Power Rangers Ninja Storm Si no estoy mal Casi no recuerdo bien Pero coloquenlos Por allá abajo Y a las personas Que lo coloquen Los voy a saludar En el próximo video Chicos Y aquí estamos Con Trinity Realmente este juego Es muy genial Las gráficas son bastante Bastante buenas Es muy entretenido Y lo que básicamente Tenemos que hacer Es no dejarnos capturar De esos animalitos Que están pasando Como por ahí Coger todas las moneditas Verdes Hacer la mayor cantidad De puntos Y pasar niveles Ahí está Stage Clear Tres estrellas Y realmente Super genial Este juego Así que pues nada Si les han gustado Todos estos juegos No olviden regalarme Por allá abajo Un gran like Compartir este video Con mucha gente Para que Android Studio Siga creciendo Ustedes sé que son La familia De este canal Muchas gracias Por ver los videos Y hasta la próxima Chicos Y hasta la próxima